... Así es, así es, muchísimas gracias. Buenos días compañeros de HCH, de Televisión Digital, ubicados en la aldea Palmerola 1. Y es que aquí los fuertes ventarrones y las lluvias han dejado como saldo varias personas que han quedado sin su vivienda, ya que se reportan daños en estos sectores. Y bueno, para ello me acompaña una afectada. Primeramente, buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Sonia Marixa Mejía Váquis. ¿Qué es lo que pasó aquí, doña Sonia? Se vino un ventarrón, me llevó todo el techo. Y también cae y me mata a mí también, porque estaba con el niño ahí adentro. Y agarraron un cortocircuito, las láminas y todo. Entonces salí corriendo y agarré el niño y me salí para afuera, porque dije yo, no, mi vida y la de los niños valen más. Quedó un pedazo de lámina. Palmerola 1 es aquí, ¿verdad? Palmerola 1, sí. ¿Y se reportan varias viviendas afectadas? Pues por ahorita creo que la mía aquí y arriba, dicen, no sé si será, no sé, no me doy cuenta yo muy bien. ¿El vecino también tuvo daños en la cocina? Ella es mi mamá, sí, ella es mi mamá, sí. Y ahí varias veces, ahí el aire ha levantado bastante veces la lámina. Y yo le digo a ella que mejor la arregle, pues, pero ya que vinieron ustedes, pues, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios que vinieron. ¿Copeco vino también aquí? Vino también. ¿Quién le dijo Copeco? No, pues, que me van a ayudar también. Y yo le doy gracias a Dios primeramente porque, porque él me guardó, pues. Me guardó y prácticamente muchas personas mueren. Y yo aquí estoy con mis niños. ¿Con cuántos niños estaba usted adentro en el momento? Mire, tenía dos de mi hermana que estaban viendo tele. Y mi hermana me dijo a mí, como él estaba lloviendo, yo no te los mandé, él solo tenía tres. El más chiquito y los dos menores. Entonces, pues, le doy gracias a Dios porque mis niños así me dijeron, a mi mami los vamos a morir. No, hijo, le digo yo, si Dios los ama, Dios los va a guardar. Entonces, ahí vine yo y me salí para afuera mejor y mis cosas se me dañaron. Mis muebles se empaparon de agua. Tenía una canasta de comida ahí arriba que el aire la botó y todas se las llevó. Prácticamente esto me quedé sin nada, pues. Tenía este como 800 pesos guardados así en el sitio. Se me fueron. Pero lo importante es que, pues, que Dios los cuide en todo momento, ¿verdad? Sí. Eso es lo más importante. Sí, es lo más importante. Bueno, lo demás, pues, hay que dejárselo en las manos de Dios únicamente, ¿verdad? Sí, fíjate. Y el dinerito lo tenía como, usted sabe, que guarda, compra uno su comidita y también aparte tiene que tener guardado algo por cualquier emergencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de este caso y así al menos unas cuatro o cinco viviendas en el sector de Palmerola 1 que han quedado afectadas luego de fuertes ventarrones y lluvia en este sector. Cabe resaltar que en Comayagua únicamente fue el movimiento de agua. No se reportaron ninguna lluvia en las últimas horas, solo en este sector de la aldea de Palmerola 1 ubicado frente a la base aérea de su mismo nombre. David Matute, compañero, me acompaña en cámaras con ustedes a los estudios.